Muy bienvenidos al mundo de empaque con Hewlett Packard, aquí en Andigráfica en Colombia. Mi nombre es Dean Lapidot, soy el encargado regional, director regional de todo lo que es la impresión digital, índigo e inkjet de la división de Hewlett Packard para toda la región. Quisiera compartir con ustedes el día de hoy alguna de las innovaciones que estamos viendo en el mundo de la impresión digital, como lo que estamos viendo en este momento. Tenemos acá algunos ejemplos de algunas etiquetas hechas en HP Índigo. Una de las cosas interesantes es que el digital por fin ha llegado al mismo nivel de calidad, a nivel de costo y a nivel de velocidad, para realmente poder tomar una cantidad importante del volumen de las máquinas convencionales. Pero hay unas cosas que las máquinas convencionales no pueden hacer y es ahí donde HP Índigo con la tecnología digital realmente se destaca. Si miran acá, lo que estamos viendo aquí es que estamos utilizando una tecnología que se llama HP Mosaico, o en inglés HP Mosaic, y lo que estamos viendo es que cada uno de los elefantes, cada uno es diferente. Literalmente 100% de las etiquetas que se están produciendo son 100% diferentes. Con una imagen que estamos utilizando cada vez se está moviendo de diferentes formas para asegurar que el cliente final que está viendo este producto realmente pueda ver que el producto se está destacando. Lo que estamos viendo es que con la tecnología digital, el dueño de la marca de repente tiene un espacio para demostrar su producto con la mejor calidad, ok, con un espacio muy grande, ok, que realmente no está ocupando mucho espacio en el stand. Entonces, este tipo de aplicaciones lo podemos hacer con nuestras Índigos 6900, podemos hacerlos con la nueva HP Índigo 20000.